¿Qué tal Hanniman? Si estás buscando una CNC un tanto especial, este vídeo te interesa y mucho porque hoy traigo al canal la RAI 5 de la marca LONGER una CNC que puede funcionar sin ordenador, sí, sí, sin ordenador gracias a una pantalla LCD y un software informático muy completo en el vídeo te voy a explicar las características técnicas, los materiales y el montaje le vamos a hacer alguna prueba y también te voy a explicar que puede funcionar tanto con Windows como con Mac quédate porque en el vídeo lo voy a hacer todo muy muy comprimido con unas tomas muy amenas para que tú pases un buen rato, sin más comenzamos y la RAI 5 la recibes en esta caja muy bien embalada y casi montada como la mayoría de las CNC y todo esto es lo que te trae, como punto destacable, la pantalla táctil para que puedas manejar totalmente la CNC libre de ordenador, el láser que es de 50 milivatios, bastante potente y en los accesorios encontrarás un pendrive con los programas láser GRBL y Lightbar para que lo puedas instalar en el ordenador y también usarlo con él y como puedes ver en estas imágenes los materiales son de gran calidad el montaje es bastante sencillo y con el folleto te guiarás sin ningún problema los tornillos van embolsados cada uno por pasos ahora vamos a hacer el paso 1 este consiste en montar el marco de trabajo que es de 40 x 40 como ves en las imágenes va unido por una escuadra y unos tornillos en cada esquina el paso 2 es bastante sencillo, solo tenemos que encajar el carro deslizante que ya viene montado de fábrica en el paso 3 colocamos las 3 patas más la centralita electrónica en comentarios te dejaré el enlace del producto y además un código descuento y por último colocamos el tope o fin de carrera en el paso 4 colocamos las correas como ves hay que pasar la correa por debajo de cada rueda negra y por encima del engranaje poniendo en cada extremo un tornillo que la sujeta y dándole la tensión necesaria para que el carro deslice suavemente en el quinto paso vamos a colocar el láser como te he dicho anteriormente es un láser bastante potente de 50 milivatios y en el interior lleva este cono que protege la lente y hace que dure mucho más tiempo el láser va sujeto en la parte delantera con dos tornillos manuales para que los puedas apretar y aflojar siempre que quieras y en la parte trasera con dos pequeños tornillos que hacen de guía en el sexto paso conectamos los motores no te puedes equivocar porque los conectores vienen identificados y ahora sí ha llegado el momento de conectar a corriente nuestra cnc y ponerla en marcha y una vez que ya tenemos la pantalla encendida ahora a continuación te voy a explicar todo lo que puedes hacer con ella y el menú principal de la pantalla de izquierda a derecha nos ofrece la tecla ajustes en el que podemos comprobar si nuestro láser funciona al 5% o al 50% de potencia la siguiente opción es control en este menú podemos manejar con la flecha de dirección nuestro láser en la posición que queramos con esta tecla podemos modificar en milímetros la longitud de cada paso desde 0,1 hasta 10 milímetros con la tecla de abajo podemos variar la velocidad de cada movimiento en lento, medio o rápido y en la parte superior de izquierda a derecha tenemos la tecla unlock esto es para borrar el punto casa seguidamente tenemos la tecla home esta sirve para una vez que tenemos manualmente seleccionado un punto pulsamos y se nos convertiría en el punto casa la siguiente tecla es posición y esta solo sirve para anclar un punto temporalmente si dicho punto lo queremos fijar como casa pulsamos la tecla anterior y ya la habría memorizado la siguiente tecla en el menú principal es grabado aquí nos aparecen todas las imágenes que tenemos en la raíz de la tarjeta una vez seleccionado el archivo nos aparece este menú y aquí si pulsamos la tecla superior izquierda nos marca el contorno que mide dicha imagen y aparece este menú aquí con el más y con el menos podemos aumentar o disminuir el número de pasadas con la tecla check se pondría automáticamente en marcha y con la flecha volveríamos al menú anterior el siguiente símbolo sería posición que hace exactamente lo mismo que lo anteriormente explicado por último quedaría el símbolo láser que sería grabación y aparecería el menú que anteriormente te explicado pulsaríamos la tecla check y automáticamente nuestra cnc se pondría a grabar y por último en el menú principal nos quedaría la tecla tool o herramientas pulsaríamos y aquí lo que podemos encontrar es el firmware y cómo actualizarlo vía wifi y una vez que ya conoces totalmente el menú de la pantalla de tu CNC vamos a ponerla en marcha dándole a grabar una vez que ya tenemos la CNC grabando en el menú que aparece arriba podemos pausar la grabación detenerla totalmente con la tecla power podemos aumentar o disminuir la potencia del láser y con la tecla speed podemos aumentar o disminuir la velocidad del grabado con lo cual variaremos el resultado final aquí nos marcaría el porcentaje de trabajo realizado y aquí nos informará de la potencia la velocidad y el número de pasadas que va a realizar otras características técnicas que te quiero destacar de esta CNC y que no tiene el resto es por ejemplo el láser es ultra fino trabaja a 0,08 milímetros con lo que obtendrá unos resultados de grabación excelentes 2 el procesador que trae es de 32 bytes ultra rápido y 3 es capaz de trabajar a 60 milímetros minuto y ya por último me queda explicarte lo que te vas a encontrar dentro del pendrive por ejemplo el manual de montaje el manual de instrucciones completísimo donde te va a explicar también cómo descargarte los programas te puedes encontrar los software para podértelos descargar tanto el láser grbl como el lightbar te puedes encontrar el firmware para actualizarlo y unas imágenes para que puedas poner en marcha tu CNC bueno espero que te haya gustado esta nueva CNC y nos vemos en el siguiente vídeo adiós